Yo, soy yo, Eddie Ranks, you know this, if you don't you better know Yo no iba a decir nada, pero ya soy harto de escuchar a estos cantantes decir que ellos tienen el rango Y uno para mí, cuando en realidad ellos tienen el rango, soy yo Ranks significa rango, edúquense, you know what it is, this is Ellos dicen que ellos tienen el rango Pero se pusieron en cuatro para poder estar sumando Ellos dicen que ellos tienen el rango Pero para poder subir se hicieron del otro bando Llegó el verdadero, el cantante y el rapero Al que sigue la gente por el mundo entero Voy a darle duro, así que pongan el cuero Mucha gente no me quiere porque soy sincero Ustedes para pegar tuvieron que dar el trasero Son peor que gallinas botando fumero Tendieron su alma por fama y dinero Y yo soy un siervo del Dios verdadero Pero ya me cansé de ver como se jactan De que son los mejores cuando con el día nos pactan Voy a comérmelo vivo como Pac-Man A darles patadas en el pecho como Pac-Man Ustedes me deben y tienen que pagarme Soy el César y los míos tienen que darme Deme mi impuesto y ya deten de robarme Sé que han hecho mucho pa' quitarme Y que ellos tienen el rango Pero se pusieron en cuatro Para poder estar sumando Y ellos dicen Que ellos tienen el rango Pero pa' poder subir se hicieron del otro bando Esta va para el chevo y para minor MC Para menor menor y también pa' JC Ya estoy listo pa' la guerra así que vengan por mí Óyeme DJ Zay esta también es para ti Yo soy el mejor, tengo un flow superior Sé que cuando me escuchan ellos sienten temor Dejé que subieran y eso fue mi error Pero ahora ya estoy listo para causarle dolor Vengo como una plaga Que los dejará con llaga Haré que se desangren como una vena cortada Mis líricas son duras como un golpe de quejada Yo me los como a todos como si fueran quesadas Dejen de hablar que tienen rango Mientras se acuestan con hombres como Nando En el infierno los voy a ver gritando Porque anduvieron en el mundo como pandos Dicen que ellos tienen el rango Pero se pusieron en cuatro Para poder estar sumando Ellos dicen que ellos tienen el rango Ellos dicen que ellos tienen el rango Pero se pusieron en cuatro Para poder estar sumando Y hoy ellos dicen que ellos tienen el rango Pero para poder subir Se hicieron del otro bando ¡Granes!